¿Cómo se puede poner de manifiesto la desastrosa situación de la atención temprana en Canarias, así como los derechos de los niños en esta comunidad? Somos la única comunidad del Estado español que no cuenta con una república de atención temprana. Nosotros entendemos que se están vulnerando los derechos de los niños y de las niñas de nuestra comunidad, basándonos en la Convención de los Derechos del Niño, la Ley de Dependencia, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, a su vez la Ley de Atención Integral a los Menores de Canarias. Teniendo en cuenta que la atención temprana se define como el conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, a la familia y al entorno, y que tienen como objetivo dar una respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo, o que tienen el riesgo de padecerlo y que, según la normativa expuesta anteriormente, es un derecho reconocido a los niños y a las niñas que tengan alteraciones en su desarrollo. ¿Cuál es la realidad de nuestra comunidad? La realidad de nuestra comunidad, según un informe presentado en el Parlamento de Canarias en julio del 2016 por la Federación Autismo Canaria, se estima que en torno a un 8% de todos los niños menores de 6 años presentan trastornos o problemas importantes que influyen en su desarrollo normal. Esto implica que en Canarias más de 9.000 niños en ese tramo de población de 0 a 6 años son candidatos a recibir una atención temprana que en nuestra comunidad no se está dando y que si se está dando es de forma parcial y pagada por la familia. De la cifra resultante de niños atendidos en la República asciende a 303 menores, según nos informó el Consejero de Sanidad en respuesta a una pregunta parlamentaria el pasado 27 de septiembre y reconociendo al propio Consejero de Sanidad que somos la única comunidad en el territorio nacional que no dispone de una red de atención temprana pública ni de servicios concertados. De 9.000 niños que tenemos en Canarias con necesidad de ser atendidos desde el ámbito de la Administración Pública se da respuesta a 303. Por otra parte, desde la Universidad de La Laguna se inició en el año 1990, es decir, hace 26 años, un aula dedicada a la docencia y la investigación en psicomotricidad. Es un proyecto cuyo objetivo inicial fue desarrollar una tesis doctoral y con posterioridad un proyecto de investigación con niños y niñas inicialmente con síndrome de Down. A partir de esa experiencia y respondiendo a la demanda de varias asociaciones de padres, entre ellas algunas que se crearon a partir de la creación de nuestro servicio como son los Frisómicos 21, la Asociación San Lázaro o Apanate, se firmó en el año 1993 un primer convenio de colaboración entre este servicio de la Universidad y las asociaciones de padres con un fin de desarrollar un proyecto de intervención e investigación. ¿Qué es lo que ocurrió? Que ante la falta de una respuesta pública para la demanda de los niños con necesidades educativas, en medida que se fueron desarrollando proyectos de investigación con niños prematuros, con niños adoptados, con trastornos del espectro autista, entre otros, el número de niños que pedían ser evaluados y atendidos por el grupo de psicomotricidad fue incrementándose cada año, derivándonos los niños en la mayoría de los casos de los centros educativos, de los servicios sociales de los ayuntamientos, del IA, de la Dirección General del Menor, así como de los diferentes servicios sanitarios, tanto desde el Hospital Universitario de Canarias como desde el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, como asimismo de los pediatras de los centros de atención primaria. Todo esto, evidentemente, ante la preocupación de estos profesionales por no contar con un servicio público que diera respuesta a las necesidades de los menores que atienden, encontrando en los informes y en la evaluación observada de estos niños que la psicomotricidad como modelo de intervención tendría en atención temprana, generaba cambios positivos en aquellos pacientes que nos remitieron. Se trata de un recurso que durante el curso pasado atendió a 202 niños. Desde el ámbito de la Administración Pública se atendieron a 303. Nosotros dimos respuesta a 202 niños y que en la actualidad tenemos una lista de espera de más de 90 niños esperando para ser evaluados. Por toda esta situación, nosotros lo que pedimos es el apoyo de este Pleno a esta iniciativa de moción que ya se ha presentado en otras instituciones y que en ese acuerdo se recoja que se inste, de una vez por todas, a que el Gobierno Autónomo de una manera inablazable ponga en marcha verdaderamente una comisión para el estudio de esta situación y de la realidad. Es cierto que el pasado 7 de octubre se crea una comisión, una comisión en la que interviene la Consejería de Sanidad, Servicios Sociales y Sanidad, Educación y Servicios Sociales, pero en su línea de trabajo, en la presentación de esta comisión, ellos plantean la necesidad de hacer un protocolo de derivación y para mejorar los recursos. El problema es que nuestra comunidad no tiene recursos. Por lo tanto, la segunda petición sería solicitar que el diagnóstico que elabore esta comisión sea un documento previo para la elaboración del plan integral del menor y recogiendo una propuesta que fue aprobada en el Pleno El Cabildo de aquí de Tenerife, pensamos que ese documento debe ser presentado en el menor plazo posible a la FECAM y a la FECAI para su valoración y posterior desarrollo de propuestas. Creemos que es urgente la creación de una red de atención temprana para dar respuesta a los más de 9.000 niños que necesitan atención temprana en Canarias que necesitan de una atención en un programa público. Cuanto antes prevengamos, antes estamos evitando grandes dependientes en el futuro. Y como última petición del colectivo de familias del Servicio de Psicomotencia de la Laguna, lo que solicitamos es que hasta tanto no sea creada esa red de atención temprana, al menos que la familia que asiste a este servicio o cualquier otro, no suponga costes para su bolsillo, sino que sea subvencionado por la Administración Pública. Esperamos recibir el apoyo de esta institución y comentarles que ya ha sido aprobada por unanimidad en el Cabildo de Tenerife, en el Cabildo de La Palma, en el Ayuntamiento de Areje, de Icó, San Juan de la Rambla, La Orotava, La Laguna y en el próximo pleno o en la próxima semana seguiremos presentando esta moción en distintos ayuntamientos. Muchísimas gracias.